Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastBoot de mi canal LordFastGames y hago este vídeo para, bueno, contaros un par de cositas voy a empezar por lo menos interesante para vosotros, supongo que me he cambiado la armadura la verdad es que tengo que toquetear un poco los colores porque ahora estoy de verde y... tonos de verde porque me lo hice para la espaldera, pero ahora que la he cambiado por esta de fuego quizás me pondré toco de negro y bueno, que me he comprado los guantes de la actualización de... de la legión de la llama que me los perdí tontamente, no sé, no estaba jugando mucho por aquel entonces no sé si por exámenes o porque me cansaría, ni idea, ¿vale? y me he conseguido el escudo que es bastante bonito, aunque con la égida queda como el puto culo así que lo más seguro que volveré al diseño ascendido porque es bastante bonito para ser ascendido y este era lo único que me gustaba y todo esto, la verdad es que me lo he comprado con... con lo que me han dado por... por hacerme el logro así que si hay un logro que merece la pena yo creo que es este bueno, la segunda noticia es que... esta actualización, la del bazar de los cuatro vientos nos va a durar hasta el 1 de julio así que todos los que no habéis conseguido todavía la actualización digo los logros porque no podáis o porque tengáis exámenes lo mismo hasta el 20 de junio o algo por el estilo que sepáis que vais a tener tiempo para sacárosla así que no perdéis tiempo de los exámenes dedicaros a esto porque tenéis hasta el 1 de julio, ¿vale? otra cosa, sí lo más importante es que el 1 de julio empieza la temporada nueva del mundo viviente mundo viviente temporada 2 2.0 tengo unas ganas tremendas de que llegue nuevo contenido de todo espero que se sienten muchísimo más en los dragones porque ya sabéis que desde... en serio, los que lleváis viendo estos vídeos ¿cuánto tiempo me habéis oído a mí que nos metamos con los putos dragones? nos metamos con los putos dragones y parece que por fin vamos a darle caña a los putos dragones entonces estoy súper contento con lo que puede ser que llegue a venir de la nueva temporada del mundo viviente y... bueno ¿qué más se iba a decir? sí, pues que eso, que viene el 1 de julio que yo creo, creo tengo exámenes hasta la segunda quincena de julio creo que acabo de sobre 16, 15, 18 por ahí, depende de cómo me vaya así que lo tengo chungo pero al mismo tiempo no tengo exámenes justo, justo, justo creo, creo no estoy mirando un calendario así que creo que podré subir vídeos, guías y demás sobre todo los primeros días de la actualización, ¿vale? espero tener suerte y poder hacerlo quiero que me dejéis en los comentarios ¿qué creéis que van a hacer en la siguiente temporada del mundo viviente? por reírnos un poco y especular, ¿no? y bueno, si os ha gustado este vídeo dale like y favoritos y espero veros en más vídeos de Guild Wars 2 cuando tenga tiempo para hacerlo hasta luego hasta luego